Luego del secuestro del concejal del municipio de Saravena, José Miguel García, del partido ASI, Noticias La Lupa Araucana habló con el Edil y los motivos de su plagio que lo habían mal informado con este grupo ilegal. Como usted bien lo dice, el tema es bastante complejo, yo no creo que solo en el municipio de Saravena sino en todo el departamento de Arauca, pues el tema de seguridad día tras días se viene como afectando más y más en el tema político, es tan difícil hacer política en un departamento de estos donde es bastante complejo tener contento a todo el mundo y pues referente a lo personal, después del impasse que tuve el fin de semana, pues que gracias a Dios primeramente a las oraciones de todos los amigos, de mis familiares, a los dos ángeles que tengo, que es mi papá y mi mamá, pues se logró salir con vida de este impasse que realmente pensé que iba a ser como la última vez que iba a estar con vida. Adicional a todo esto, pues darle las gracias también a todo el tema de la gobernabilidad, gobernación de Arauca, desde la Alcaldía Municipal de Saravena, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional que estuvieron también muy pendientes apenas supieron del tema del secuestro. El concejal del municipio de Saravena, José Miguel García, dijo que el chisme en Saravena fueron las causas de su secuestro y que lo trataron de informante. Suena feo lo que voy a decir, pero el tema, la envidia, la envidia, yo no soy un solo simple concejal, no soy nada más y pues el tema fue, como se dice vulgarmente, mal informado, donde ellos decían cosas que realmente yo no, ni sabía que yo era, entonces saqué la conclusión de que es más envidia que otra cosa. El concejal García manifestó que no quiere revivir nuevamente su secuestro, el cual se le presentó en este eje vial del departamento de Arauca. Pues de revivir no quisiera revivirlo nuevamente, este tema es, eso queda marcado, yo le decía a uno de mis mejores amigos que yo he tenido tres noches muy difíciles, que fue primero la muerte de mi familia, mi papá, la muerte de mi mamá y lo del secuestro, son cosas que son irreparables y pues psicológicamente también lo afecta a uno muchísimo, pero ya gracias a Dios, pues hablando con la familia, viene uno reactivando todo el tema de trabajo, reactivando el tema de los amigos, pues eso también ha ayudado bastante. Más de seis hombres fuertemente armados fueron los que los interceptaron en la vía que comunica Puerto Jordán con el municipio de Tame. En el momento en que estos hombres armados no salen en la vía, pues salen más de seis hombres armados, alcancé a ver cuatro con fusiles y el resto con pistola, pues desde ese momento yo dije no, aquí va a pasar algo grave, en el momento en que uno le grita al otro, esto, mire la placa al carro, mire la placa al carro, cuando le miran la placa al carro, le dan la placa al carro que terminaba en 393 y me ponen de una vez un fusil, ahí cerca a la cabeza donde me dice, hermano, hasta que por fin nos cayó el concejal, sapo y fue. Entonces de ahí empecé, pues ya empezó el miedo, me amarran las manos, me ponen una capucha, me llevan en el mismo carro, sin rumbo, no, la verdad no conocía ese sector, si era Sabana, sé que era Sabana porque ya cuando pude ver bien ya era Sabana, pero no desconozco el lugar. El concejal le dijo a Noticias La Lupa Araucana que se encontraba realizando un recorrido por los diferentes municipios, hablando con algunos concejales de su partido. Pues a ver, miren, esto, eso es lo que todo el mundo se pregunta, resulta y pasa que como ustedes bien saben, el tema ya viene en tema político y se estaba pensando en un tema de asamblea para el próximo año. Estaba haciendo una correría del tema de Arauquita, Arauca, Tame y Fortuna, hablando con los concejales del Partido ASI. Logré hablar en Arauca con el concejal del Partido ASI y iba a hablar en Tame con el otro candidato del Partido ASI. Y bajaba a Fortuna y llegaba al entierro del secretario, el ingeniero Torralba. El concejal José Miguel García teme por su vida y buscará sesionar este mes vía virtual. Por el tema de perder la vida, pues sí, igual sigue inminente el riesgo. Nosotros iniciamos sesiones, si Dios quiere, la otra semana, el primero de noviembre. Y pues estamos viendo con el presidente de la corporación, a ver si se puede sesionar vía telefónica unos días mientras bajo un tema. Y pues el tema es seguir trabajando hasta cuando fuimos elegidos y hasta que Dios lo permita. Por último, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reactive nuevamente los diálogos de paz con los grupos al margen de la ley. El llamado a que se sienten y haya un diálogo de paz. Ya el Departamento de Arauca anhela la paz. Yo creo que adicional al Departamento de Arauca, todo Colombia anhela la paz y pues aprovechar este gobierno que es del doctor Petro, que quiere hacer diálogos de paz y pues que a los dos grupos armados en armas, levantados en armas, que se sienten y dialoguen y que dejen el tema político a un lado. Que si bien se sabe que están en conflicto, pero que el conflicto sea con los que tienen las armas, no con los que andamos sin armas. También le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen por fuera a la población civil del conflicto armado.